¡Suscríbete al canal! En mi segunda parte del crossover entre Baki y Kengan Ashura, así que prepárate para un viaje lleno de adrenalina mientras exploramos los enfrentamientos más emocionantes que podría suceder. Para ello pido que me digas en los comentarios qué pelea te parece la más interesante y si deseas déjame tu top 10 personalizado en los comentarios. Sin más, empecemos con este video. Mención honorífica para Kureha Shinogi vs Hanafusa Hajime Imagina una batalla entre dos maestros de la medicina. Kureha conocido como el doctor de la lucha utiliza su profundo conocimiento del cuerpo humano para causar el máximo daño con cada golpe. Por otro lado, Hanafusa, el cirujano de la muerte, combina sus habilidades quirúrgicas con una precisión letal. Esta pelea sería un duelo de intelectos y habilidades médicas, donde cada movimiento es calculado para incapacitar al oponente de la manera más eficiente. Considero que sería una lucha curiosa porque Hanafusa es una máquina de matar muy peligrosa y como Shinobi es su camarada, duro que este enfrentamiento se dé. Así que por este motivo lo dejo como mención honorífica. Puesto número 10 para Sekibayashi Jung vs Dorian Kayo Sekibayashi el imponente luchador profesional sería el oponente ideal para enfrentar a Dorian Kayo, tanto en poder y fisionomía. Aunque vimos que Dorian Kayo está discapacitado, no olvidemos que en Tokyo Revenge se nos mostró que este inconscientemente sigue entrenando a pesar de su discapacidad. Si pelea contra Sekibayashi, este utilizaría su tamaño y fuerza para dominar a Dorian en la arena, mientras que este podría emplear técnicas del Kenpo Chino desde su inconsciente marcial. Actualmente es difícil que use técnicas sucias ya que Dorian está guiado por sus instintos básicos como un niño. Lo pongo en último lugar porque siento que Dorian no estará a su 100%, siendo su arma de hipnosis algo que no podrá ejecutar completamente, o quizás sí pero no estoy completamente seguro. Todo dependerá del estado de Dorian para esa batalla. Puesto número 9 para Adam Dudley vs. Chiba Chiharu Adam, el luchador callejero conocido por su brutalidad y fuerza monstruosa, se enfrenta a Chiba Chiharu, el escudo humano. Adam lucha con una ferocidad que proviene de su vida en las calles mientras que Chiba utiliza su habilidad para resistir el poder de Adam Dudley. Si bien a veces subestimamos a Chiba porque su modo de ataque es más defensivo, recordemos que esta bestia acostumbra poner a prueba sus capacidades de resistencia, haciendo que vehículos a gran velocidad se estrellen en él. Sería capaz de compensar estas hazañas la fuerza de Adam, lo que inició con una simple batalla del que si Orin es gay puede continuarse pero esta vez a puño limpio. Puesto número 8 para Gaolan Wong Sabat vs. Sikorsky Y el poder de su agarre podría ser un problema para el tailandés. No sé cómo terminaría este versus, pero si dejan hecho polvo a Sikorsky estaré completamente satisfecho. Puesto número 7 para Hatsumi Sen vs. Shibukawa Gouki Hatsumi, conocido por su estilo de lucha relajado pero letal, enfrenta a Gouki Shibukawa, el personaje menos intimidante de Baki, pero conocido por ser uno de los más letales y poderosos artistas marciales. Ambos son maestros de Aikido. Hatsumi utiliza movimientos fluidos y despreocupados, pero sus golpes son precisos. Shibukawa, por otro lado, con un profundo conocimiento del Aiki, puede desviar y redirigir fuerzas inimaginables de sus oponentes. Sinceramente siento que el Aikido de Shibukawa es mucho más absurdo que el de Sen, así que en este enfrentamiento iría a favor de Shibukawa, pero es un crossover. Estoy seguro que el nivel de poder será lo que menos importará. Puesto número 6 para Muteba Gisenya vs. Hector Doyle Llegó la pelea entre discapacitados, señores. Y sí, el mercenario ciego Muteba Gisenya, conocido por su habilidad para luchar en la oscuridad, enfrentaría a Hector Doyle, el hombre explosivo con poderes ultrasonicos. Muteba y Doyle utilizarían sus sentidos agudos y técnicas de combate para superarse entre sí. Si bien Doyle carece de un sentido marcial a comparación de Muteba, no olvidemos que Hector Doyle es muy molesto, fue capaz de someter a Biscuit Oliva y sobre todo es una navaja suiza andante. Ha sabido escapar de la muerte y vencer a Muteba no sería tan descabellado de ver. Puesto número 5 Speck vs. Naoya Okugo El despiadado de Speck, conocido por su brutalidad extrema, enfrentaría a Naoya Okugo, el ex campeón de MMA con habilidades de lucha moderna. Speck lucha con una ferocidad y falta de remordimiento que le convierte en un oponente aterrador, mientras que Okugo combina técnica y estrategia para intentar superar la brutalidad de Speck. Una batalla intensa y feroz se daría, donde ambos luchadores darían todo en el ring, y lo pongo juntos sobre todo porque ambos tienen una técnica especial muy parecida. Por un lado veríamos el Apnea Rush de Speck vs. los 8 segundos dorados de Okugo, que son técnicas muy similares, solo que una es destructiva y la otra es destructiva y defensiva, pero de menor duración. ¿Cuál creen ustedes que sería el vencedor? Puesto número 4 para Yanagi Ryuko vs. Akoya Seishu Yanagi, el fruto maligno entre todos los reos, el maestro del veneno, enfrentaría al justiciero loco Akoya. Yanagi ya no puede usar técnicas de veneno, eso sí, pero ahora trae un garfio pegado a la mano, y considero que esta es la peor combinación para su adversario. Pero lejos de intimidar al policía, considero que este no podría contener las ganas de aplicar la justicia. Considero que su justicia extrema intentará sofocar a Yanagi, aunque la verdadera pregunta será, ¿podrá conseguirlo o veremos nuevamente a Yanagi destruirlo todo? Puesto número 3 para Biscuit Oliva vs. Julius Reinholdt Oliva, el hombre más fuerte de América, el que entrena con helicópteros y cadenas vs. Julius Reinholdt, el gigante alemán de los músculos que entrena, jalando carros de Fórmula 1. Ambos bestias del fisiculturismo, esta pelea sería una demostración de pura fuerza bruta. Ambos son luchadores que harían temblar el ring, si tú crees que la pelea de Julius vs. Wakatsuki fue una pelea de monstruos, imagínate la pelea de estos dos colosos. Solo tengo claro que sería la pelea más macha y llena de testosterona que veríamos de ambos universos. Puesto número 2 para Pickle vs. Kano Aguito Sinceramente, esta para mí es una de las peleas que más me gustaría ver. El hombre prehistórico Pickle con una fuerza bruta y primitiva enfrentaría a Kano Aguito, un luchador demoníaco y letal. Pickle utilizaría todo su poder bruto y movimientos salvajes, mientras que Aguito usaría su Formless para desmantelar a su oponente. Este combate sería una verdadera lucha de bestias, con Pickle tratando de devorar a Aguito y este último tratando de aniquilar a la criatura prehistórica. No sé ustedes, pero de solo imaginarlo me parece una super mega peleota. Este enfrentamiento no lo quiero, lo necesito. Puesto número 1 para Yujiro Hanma vs. Kuroki Gensai Sé que este enfrentamiento causará controversia, pero lejos de pensar en quién es superior, entendamos que Yujiro ha tenido peleas icónicas contra personajes como Kakukayo, que pese a ser inferior, resultaron en batallas épicas. Para mí esta sería una pelea interesante de ver, independientemente de las opiniones de los fans, se enfrentarían los más fuertes de ambos universos. Tenemos que empezar por ese lado señores, ambos universos tienen cabezas, y esas cabezas en este caso de Kengan Ashura es Kuroki Gensai y de Baki es Yujiro. Así que tranquilicense, es solo un crossover, nada de lo que sucede en este torneo es canon, solamente disfruten por favor que sería una pelea 10 de 10. Obviamente las posibilidades dan como ganador a Yujiro Hanma, aunque recordemos que Kuroki Gensai tiene un ataque y defensa perfecto. Definitivamente sería un contrincante interesante de ver a la hora de atacar a Yujiro. Y he visto que muchos fans quieren que el conector aparezca, pero señores lamentablemente no se va a poder. Este es un crossover entre Kengan Ashura y Baki Hanma. Además, si en caso el conector apareciese en el crossover, esto desmantelaría completamente a Kengan Omega, ya que en esta continuación se mete mucho suspenso a quien es el conector. Así que no creo que sea beneficioso para Kengan Omega, por ello esta pelea me parece la más indicada. Señores, estas son las peleas que podrían darse si se confirma una segunda parte del crossover entre Baki y Kengan. Pero mis gustos son mis gustos y los tuyos son completamente diferentes. Así que dime, ¿cuál es tu top 10 de peleas que quisieras ver en este crossover? Déjamelo en los comentarios, el mejor top será fijado aquí en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like porque voy a tratar de ser más activo en este canal. Y espero que hayas disfrutado el video. Yo soy Mr.Gin y nos vemos luego.